¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Deathblossom. Soy vuestro host, Master, Irazola, con un nuevo vídeo gameplay del Assassin's Creed 1. Y vaya carajo que trae el Desmond ahí. ¿Has dormido mal o qué? Y nos han dicho que descansemos, así que, raudos y veloces, nos disparamos hacia la cama. A mimir. Pero antes quiero ver esta habitación que no la vimos. Pulsa cualquier botón. Pues voy a pulsar la Ñ. Qué vida más triste, tío. Te han traído ropa de tu casa. ¡Ojo! Pulsa, ¿pa' qué? Pulsa botón. ¡Ojo! ¡Uy! El espía, lo llamaban. Es un traidor. Tampoco me gusta que intente matarlo. Eso también tiene un nombre. Y creo que es estupidez. Asesinato. No es decisión mía. Está saliendo un frío de ahí. Se va a congelar el timpa, ¿no, macho? Es que quiere terminar igual que Vader. Que Vader. Sé que están nerviosos por el accidente. Darth Vader. Por eso no hay tiempo para andar con sus letras. Si le presiono demasiado, se esperará. Y no tendremos nada. Ahora no tenemos nada. Pero lo tendremos. Solo se pasa un poco de fe. Bien. Pero quiero que pienses en cómo mejorar su resistencia. No podemos pararnos cada vez que Desmond suda. Bastante malo tener que vagar por todos estos recuerdos inútiles. Oh, papel higiénico. Para las parillas. Qué guarro está el baño, por Dios. Hay cámaras por todas las partes, tío. Me ven duchándome aquí. ¡Ojo! Me cambia la camarita. Pero eso es enorme, tío. Más grande que mi cuarto, esta ducha. Uy, hay giros. Bueno, pues... A ver, ¿puedo dormir? Pasa que no. Por cierto, no me corran aquí. Va a caminar. Va a su bola. Va caminando. Oye, que no puedo dormir. Hola. Aquí no hay nadie, ya. Buenas. A ver, ¿puedo yo manejar...? ¡Oh, ahí va! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hemos terminado por hoy, señor Miles. Le sugiero que vuelva a su cuarto y descanse. ¿Eso dónde estaba? Es lo que iba a hacer antes. Bueno, pues... A mi mierda, ahora se quise. ¡Ay, que no puedo avanzar! ¡Ojo! Mierda, la han cerrado. ¡Hijaos de puta! ¿Y cómo? ¿Algo? Veía la cama y... Son las 3 de la mañana. Digo, las 3 de la tarde. Y ya voy para la cama, tío. ¿Estamos en Estados Unidos o qué? Vale, o sea, a mimir. Con los zapatos puestos y todo. Y que sí. ¿Qué puñetas? ¿Y qué fue eso? Hostia, es que miedo, tú. Que me observen. Es un poco siniestro despertarse y encontrarle a usted a mirado. Eso sí, sí. ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre. Ahora arriba. Tenemos mucho trabajo. Ah, ¿y a quién tendré que matar hoy? No sea tan arrogante. La idea de sus antepasados era casi correcta. Casi. Pero no. Si con las muertes de unos pocos, que además eran malvados, se podía salvar la vida a varios miles, bueno... Era un sacrificio razonable. ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos. Por usar una analogía manida, la corrupción se parece... Manida, joder. Es un académico de la lengua esto, hombre. Pero no tratas la causa, pues... Como mucho, estás ganando tiempo. No se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa, global y sistémica. Quimio para el pueblo. Educación. Reeducación, para ser más exactos. Pero no es fácil. Y no se reacciona. No es fácil. A ver si adivino. Usted tiene una solución mejor. Cuéntemela. Es largo de contar. Uy. Que giros de cuerpo más raros se hacen. Me viene todo el frío este de aquí. Ahí arriba, tío. Y duermo más mal para la leche, eh. Que me pongan por lo menos un calefactor. Buenos días. Buenos días. Qué maleducados. ¿No me ha hecho ya aquí o qué? Ahí está. ¿Por qué no puedo por el otro lado? ¿Cuánto me queda? Todo esto todavía, joder. Pues continuemos. I'm alive. Era una prank. Una cámara oculta. Después has dormido el sueño de la muerte. Del útero. Al despertar, también has renacido. ¿Con qué fin? Aún recuerdas al Thaïm. ¿Por qué no chamos nosotros? Por la paz, ante todo. Sí. Ante todo. No basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros. También está la paz. Hostia, el que está cantando que cae un poco. No lo digo nada, macho. Eso es lo que dicen. Porque es así. Tú, hijo mío, no has hallado la paz interior. Muestras los peores síntomas. Eres arrogante y confiado. ¿No eras tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido? ¿Tú no entiendes el auténtico significado de la frase, hijo mío? ¿Entendiste mal la frase, güey? ¡Ay, que me puedo mover yo aquí quieto! Pero si soy el mejor soldado que tenéis. ¿Ves? ¡Ah! ¡Padawan! Vaya viento que hace aquí, ¿no? Con las banderas ahí moviéndose. ¿Tengo que matar a alguien? No, todavía no. Para empezar volverás a ser un aprendiz. No entiendo por qué. Otros demarcaban el objetivo, pero se acabó. Ah, puedo cambiar la cámara. ¿Cómo crearás tus objetivos? Si es tu voluntad. Lo es. Entonces dile qué debo hacer. Tenemos un traidor. Alguien ha ayudado a Roberto de Sable. Uno de los nuestros. Debes encontrarle aquí para interrogarle. ¿Qué más sabes sobre ese traidor? Ah, de eso se trata. No te diré nada más. El resto es cosa tuya. Ay, por fin. Me puedo mover, macho. La tampa le sacó. Se te ha degradado de todo, macho. Me han quitado hasta el alma. Hasta... Se me ha olvidado... Hasta agarrarme de un pilar, macho. Pero bueno. ¿Qué habilidad tienen estos assassins para hacerte hasta... Olvidarte de correr? A ver. ¿Por aquí qué hay? Más rápido. De nada. Joder, tío. Hay gente que me para sin preparar. Que ya lo sé. Déjame un pot. Pienso desobedecer. Pues date prisa. Un hashish dispone de muchas herramientas. Omitir anuncio, omitir anuncio. Podemos espiar, hurtar objetos, usar la violencia para intimidar. Veo que te acuerdas. Pues ahora deja que vaya a averiguar lo que pueda acerca de ese traidor. Bien. Empieza en el mercado del pueblo. Donde vimos por primera vez al traidor. ¿Tú sabes quién es? Quizá. Pues dime cómo se llama y acabemos con esto. Ese no es el procedimiento. Ese no es el camino. Somos mandalorianos. El mercado del pueblo. Por favor, espero que no me pare nadie más, ¿eh? No quiero más... Es que no me han al grano, tío. A ver, ¿dónde tengo que ir? Hay un símbolo ahí. ¿Puedo ir a escalar? Por fin. A ver. Oh, oh. Palomas aquí. ¿Qué es eso de ahí abajo? A ver. Ah. Uno de 20 estandartes asesinos recogidos en Masiaf. Ah, mira lo de esto. Para saltar. Eso va en contra de toda la física, pero bueno. Uy. Dios, me encanta como la gente... O sea, viva al lado de estas personas y aún así... Como si lo hubieran visto... Nunca, macho. Es la primera vez que lo ven. Me estoy alejando del objetivo. Ay, dime que no estaba ahí arriba. Ah, menos mal. Menos mal. Siéntete de un banco cercano y fijaos blanco... Para empezar a fijonear. Las marujas. ¿Son estos dos? Un banco. Buenas. Pulsa A y F. Ahí estamos. Yo lo he visto. Masun abrió la puerta y dejó entrar a los templarios. Debes contárselo a Almualim. No puedo. Masun no actuó solo. Alguien de la fortaleza le ayudó. ¿Por qué dices... Traitor. Porque se escribe con alguien de dentro. El cestero es quien lleva las cartas. Esa no es razón para no hablar. Ah, pero el cestero le entregó una carta justo antes del ataque. Seguro que traía la orden de abrir la puerta. Pues habla con el cestero. Que confiese el nombre del cómplice. Se ha escondido. Puto cestero. Supongo que por miedo a verse involucrado. Seguro que está en una de sus cestas. Vamos a ponerle el cestero escondido. Parten. Por aquí. Puto cestero traidor, macho. ¿Dónde estará escondido, macho? Es este tipo. Pero si ni siquiera está escondido. A ver. Que me ven, que me ven. Sí, ese es él. Por favor, solo uno. Lo hemos perdido todo en el ataque y no tengo sitio para guardar el grano. Yo estoy ocupado. No puedo. Hija puta. ¿Es por esa carta? ¿Qué carta? Todo el pueblo se enteró, macho. Puto traidor. No sé de qué me estás hablando. Todos menos yo me enteré, macho. No sé de qué puedo hacer, pero ahora necesito estar solas. Vuelve más tarde. Iniciando el hurto. Venga, vamos. ¿Y cómo se hurta? Mantén mayúsculas. Pues a ver. Ahí está. Fácil, sencillo y para toda la familia. Encuentra más un junto al cienpes, cienpes, cipres. Pasamos. ¿Qué? ¿Cogí otro? Tengo que subir ahí arriba. Toma. A ver. ¿Qué tan de en medio pasmado? ¡Ay! ¿Es este? No soy un traidor. Es Alquilín quien nos ha entregado. El ataque de hoy ha sido el primero. Habrá más hasta que os arrepintáis. Renunciad a vuestros pecados. Sublevaos contra ese loco demasiado. Denunciad sus mentiras. Ojo. Y se va. Y ni siquiera dice adiós a la gente. Siga eso de la duda hasta un lugar apartado. Golpeale. Para hacerla hablar. O sea, que de una paliza, dice. A un lugar apartado, pero... ¡Espadera, hombre! Tengo que pegarte. ¡Espadera, hombre! ¡Espadera, hombre! Ha hecho más lento, no puedes ir, ¿eh? Venga. Venga. Esto es un lugar apartado ya, ¿no? ¿Qué, aquí va a mear o qué? A pegar una paliza. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, pero bueno. Pero... Tío, loco. ¡Coño! No, no. Si no das galletas, no. Puto traidor de mierda. Tío, hermanos, que te protegemos del peligro. He hecho lo que creía justo. Si piensas matarme por ello, hazlo. No temo a la muerte. Tu suerte no está en mis manos. Será el Mualim quien te juzgue. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad y abrirle las puertas a la luna. Y le va a más chau en un terreno Mualim. ¿Qué respondes ante esos cargos? No los niego. Me siento orgulloso. Y tan solo lamento... ¿Orgulloso de ser español? ¿Dónde va? Renuncia al mal en tu corazón. Lo que hay en mi corazón no es el mal. Es la verdad. No me arrepiento. ¿Qué es ese ruido que se oye de fondo? Entonces morirás. Lo has hecho bien, Altair. Te has ganado el derecho a llevar de nuevo una espada. Genial. ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? ¿En serio? ¿Alguien está haciendo masa para pan o qué? Porque se oye algo de fondo ahí. Y a eso se les puede salvar. Otros tienen el espíritu corrompido. Y la mente emponzoñada. Pues estuviesen lijando madera, macho. Ahora más hablar. Lo sabía. Mira esta lista. Hay nueve nombres. Nueve personas que deben morir. Esos hombres traen el mal y la guerra. Snathul. Nueve para los hombres. La guerra y evitan el fin de la cruzada. Debes encontrarlos y matarlos. Así sembrarás las semillas de la paz. Para Tierra Santa y para ti mismo. Y al mismo tiempo podrás redimirte. Nueve vidas a cambio de la vida. He traído el orden y paz a mi nuevo imperio. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Así me gusta. Ve a Damasco. Me gusta. Y busca a un traficante del mercado negro, Tamir. Él será el primero en caer. Genial. Por Dios. El sonido de ese macho. Anda, que no hay cristal. Cuando llueva este se moja. Ahí estáis sentados. En el escritorio. Para empezar la misión. ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso. Es perder el tiempo. Es el precio que debes pagar por tus errores. Los pecados. Por Dios pienso matar al que está haciendo ese ruido. Me está poniendo muy nervioso. ¿Es este? ¿En serio? ¿Muerto? Recoge tu equipo y vete. No. Demuestra que aún podemos recuperarte. Cojo mi equipo y me voy. Me falta el dedo. Por Dios. ¿Qué es ese ruido? ¿En serio? No sé si... A ver si es... Mire, voy a que... No sé si lo escucháis. Yo me dejo de aquí. Este sitio está maldito, manche. ¿Por qué correrá de esa manera? ¿De qué huye? ¡Ay, no! ¡Más hablar! Parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? ¡Ojo! Mantén... F parámetro esto. Vale. Esto es una pérdida de tiempo terrible. ¡Adiós! ¿Qué es esto? Ah, no. Salí del tutorial. Es que sabía que era un puñetero tutorial, macho. Estás ocupado. Lo entiendo. A ver, ¿se sigue oyendo eso? Debéis ser la espada. A ver. ¿Sí? En serio. Está muy nervioso ese sonido, ¿eh? A que no lo creáis. ¿Qué le pasa? Vale, mientras corro no se oye más. Vale. A lo mejor soy yo, ¿eh? Con todo lo parafarnalia que tengo encima. ¡Hostia! ¿Lo tiré por el precipicio? No me mata. No, vale. No, sigue ahí. Pero, madre mía. Ah, mira. Hay otro estandarte ahí arriba. Subimos. Subimos más aún. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. ¡Hostia! Que me mato. Tengo que ir. Donde hay una flecha hay unas montañas. ¡Ojo! ¡Uy! Quiero que se caigan, que mueran. A ver. ¡Caballos! Prisiones, teta, teta. Eh, quiero el negro. Vamos. Eh. ¡Eso! ¡Eso! Chale, me parezco el zorro. ¡Oh! ¡Espale! Vamos ¿A dónde tengo que ir? No me sé el camino Sigo paralelante Como es Alicante Guardando Oh, qué bonito Sí, sí, sí Voy Si edifices con un águila sobrevolando ¿Dónde está el águila? Ay, quiero subirme, a ver Se va a letar ahí A ver, es lo que voy a hacer Pero si eres de los míos Y me mato Tío, a ver, letar ahí, por favor Pero bueno Se puede salir Pero, a ver No me tocan los cojones ahora A ver Como tenga que hacer un corte en el... ¿Por qué no sube? A ver Sube, por favor Voy a hacerlo lentamente, ¿vale? Joder, por fin Madre mía A lo menos las vistas Tampoco es que sean muy espectaculares Pero estamos en un risco aquí Tengo montañas Ahora que voy a bajar de aquí Anda, mira Casualmente Hay una pila de... De heno ahí Pues a tomarlo, saco A matarse, os he dicho Esto no es mi caballo ¿Te lo han revisado de la zona? Es lo que acabo de hacer Bien Sigamos Bueno, pues Después de un largo Pero largo viaje Hemos llegado a Damasco Oh Oh, eso Hostia Todo eso es el mapa O sea, la ciudad Oh, y la música La música Como mola Ahora Guau, guau Es espectacular, ¿eh? ¡Epa! Cinemática Espero que sea enorme O sea, que esté media representada Como estuvo Como era la ciudad Antiguamente Si ahora no es a los que rescates Ojo, a ver Puedo seleccionar Calla ¡Uuuh! Quería seleccionar la hoja Para matarle Me encanta que el otro No me ataque Que... Que espere su turno Para morir Ahí está Ya lo sé ya Me voy a casa Creo que no voy a salir De ella En unos cuantos días En unos cuantos meses ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estos duritos Está vienen a pasar Junto a los... Anda Mi caballo Sube Ojo, ojo Me está mirando todo el mundo ¿Qué pasa? ¿No puedo entrar Con el caballo o qué? Parece que no Pero no me voy a manejar Para ser Mejor puedo subir Por ahí arriba A ver Por ahí Hay que subir aquí arriba No me jodas Al taller ahora Ah, están muy bien Clash Otra vez Y a los boliches estos de aquí No me ven, en serio Ah, mira Puedo bajar por aquí Vale, y ahora Quiero Ahí estamos Y ahora Por de viga en viga Una Dos Y tres Y Uy, wow Bueno, pues ya estamos aquí En Damasco Uy, se ve bien Se ve bien Qué guapo Eh, hay un ángel ahí Eso Ah, eso es un puesto de esos Voy a subir Por aquí Qué ganga, macho Black Friday Ust Uf Un estandarte Uno de cien Ah, esto me mola un huevo Esto de escalar ¿Eh? Vale Uy, está esto aquí Mira, ahí está la glia Si queréis subir al taller Bueno Ahora Vaya postura que ha puesto ahí Y Eh Qué bonito, qué bonito Ah, mira, está ahí Y saltamos Ojo Quiero hacer Como Aquí la hoja es el 2 Venga Pues así Y Ahora la espada Vamos No miraste mal Fuera ¿Esto dónde salió? ¿Qué tal medio, tío? Dame pa'l culo ¿Qué le pasa a ese? Hostia, ha repetido el mismo diálogo que el otro Y encima creo que es la misma persona Y más a estos Vale Pues Creo que En un tejádico Ah, por aquí arriba A ver Aquí hay algo de De robar, ¿no? A ver Este capítulo va de traidores Y muchos brazos Que saben silenciar a quienes hablan de más Lo sé muy bien Te doy mi palabra Ese sabe el código Espero que no caiga encima de él Y que me descubra, ¿eh? Ahí está Va pa' allá Ojo que yo Yo le evito, ¿eh? Que no me mire Me acerco ahí Sospechosamente Y Y le robo Ahí está Muy bien Ah, perro Se va a acabar esto ya Ahí está Aquí Sube al taer Chas Ojo Chaval Puto amo ¿Qué es eso que me marca ahí? Amigo Muerto al infiel Pero tío Bloquealo El taer Uf A ver, a ver, a ver A ver Por favor Por favor Hay un soldado mirando ahí El cadáver Me voy a ir de aquí ya Oye, tío Mentira No fui yo No fui yo Y le saco toda la espalda En la cara Eh, ¿qué hace ese? Ojo Que me lo ha parado Es Cristo este Ah, por culo Ala, ala, ala Pero que está lleno de Pero quita en medio ¿Qué hago? No, pero Alina Vision Ah, vale, vale Bueno, pues Creo que Vale, un poquito más Voy a estar un poquito más Aquí jugando Que me he estado jugando Eh ¿Dónde está? Espera Uf, no creo que hay otro soldado ahí Yo quiero Hay algo ahí Un símbolo extraño No sé qué Creo que está aquí arriba Voy a subir por la escalera Hola Ah, eres tú de aquí Ahí va Ahí va Hola, buenas La paz sea contigo, Altair Uno con treinta, ¿qué? Supongo que buscas información Para atacar a Tamir Me temo que no tengo nada Pero va a ir quizás Y no andará lejos de aquí Muy bien Entonces Uno ¿A dónde tengo que ir? Ah, vale No, te metas aquí Altair Hay un tiempo primordial Y tú Y tú cayéndote Pero Altair, por favor Que le vas a la cámara Vamos Por favor Que me sobre tiempo El tiempo que he desperdiciado Que solo fuera De gratis Uno Dos Tres Sube Ahora no puedo ayudarte, señora Y Cuarenta Creo que tengo tiempo Creo que me sobra tiempo Creo Si no me comete Otra Estupidez ¿Es este tipo? No, pero él está ahí debajo Tío Así que te han enviado a ti Interesante elección Aunque quién soy yo Para juzgarla ¿Qué es? El Rafik me ha pedido vigilar El zoco que Tamir llama a hogar Hostia, vaya el hombre Zoco que Tamir llama a hogar Blavacar 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 No se llevan bien con los guardias Así que busca la forma de ganarte su amistad Y te podrán hacer un gran servicio Veo, la estación completa O sea, esto es un modo Estoy haciendo la historia O estoy haciendo misiones secundarias Voy a subirme aquí arriba Para acabar el vídeo Me voy a mantener En vez de pulsar la espaciadora Que yo juego con un teclado Me voy a mantenerla Porque a lo mejor es así Porque me hace esos saltos tan extraños Ojo, me ha subido de primera What the fuck Vale, sube Y Ahora cuélgate Que tagla Y perfecto Sincronizar Y ahora le doy Ahí a la E Qué guapa la ciudad, ¿no? Está súper mega bien Representada Y bueno Desde aquí arriba Dejaré el vídeo Dadle a like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Y dadle a la campanita Para que YouTube Porque a veces no avisa El maldito YouTube, ¿eh? Para que YouTube Os avise de cuando subo el vídeo Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo Mira, hay una Ahí abajo Hay un estándar de esos Voy a cogerlo luego Veremos en el siguiente vídeo De Altair's History Venga, chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.